Y pues, ¿qué creen? Aquí vengo al doctor, al ratito les cuento qué está pasando, pero sí, hoy es viernesito y ya me tomaron la presión, no sé, de qué estoy esperando en la cuarta, el consultorio, ahorita, pero hemos comido bien, pues ahorita nos va a caer a toda. Miren hermosas, me dice mi esposa, te dejaron una tarjeta ahí y la volteo y dice, te amo, mi abuelo, va para atrás y miren lo que me trae, ay, Gus, qué bueno. Hola, buenas tardes hermosas, hoy en este lindo viernesito y pues, ¿qué creen? Aquí vengo al doctor, al ratito les cuento qué está pasando, pero sí, hoy es viernesito y ya es tarde y vengo aquí al doctor que vienen otra vez, la clínica familiar La Virgen de Guadalupe. Y pues, sí, hermosas, aquí voy a, ya hablé, no se necesita cita y pues, al ratito les cuento qué está pasando, porque vine al doctor. Así que ya estoy esperando, hermosas, en la clínica, ya me van a pasar ahorita. Miren, está solo. Ya me tomaron la presión, hermosas, ya que estoy esperando en el cuarto del consultorio, ahorita que regresen para explicarles lo que siento. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué onda? ¿Cómo andan por ahí? Mil disculpas, que no les había subido video. Y pues, aquí hoy es viernes, hermosas, y buenas tardes, porque ya son las 3 de la tarde y les cuento lo que está pasando. Como vieron al principio del video, acabo de llegar aquí al doctor, este, porque no me he sentido muy bien, hermosas, por eso no les he grabado. Me he sentido muy cansada, me he sentido como muy, mucho cansancio, mucha fatiga, muchas ganas de no hacer nada. Y pues, ustedes saben que yo soy una persona muy activa en mi casa, muy activa en todo lo que hago y me extraña, porque a veces sin ganas de levantarme de la cama. Y pues, sí, hermosas, tuve que venir al doctor. Aquí cierran tarde, vine a la clínica, la de la Virgen de Guadalupe. Es una clínica que se la recomiendo mucho, es una clínica, este, pues, muy privada, muy bien. O sea, privada les digo porque, pues, este, luego luego te atienden, este, luego luego sales, te atienden muy bien, te hacen todos los estudios que tú ocupas. Porque muchas de las veces, pues, cuando va uno al hospital, que es público y todo eso, pues, se tardan mucho, horas y horas y no. Aquí cobran un poquito caro, hermosas, pero vale la pena porque, pues, te checan muy bien. Hay personas, el doctor que me atendió es cubano, muy buen doctor, se llama Joan, muy buen doctor. Uy, me explicó todo muy bien. Este, bueno, pues, ya le expliqué que me he sentido muy cansada. Yo, años atrás, hermosas, he padecido anemia porque yo soy una persona que me malpaso mucho. Soy una persona que a veces no como por andar que limpiando, que andar haciendo esto, que editando y que, y me olvido. Y eso está muy mal. Entonces, yo a veces me malpaso, hermosas, y yo siento que como que se me bajó la anemia. Quiero pensar qué es eso. Este, esta clínica está muy bien porque cierran a las 10 de la noche. Me dijo mi esposo, espérame porque yo te quiero llevar. Le dije, no, mi amor, le dije porque, pues, ustedes saben que mi esposo trabaja mucho, viene cansado. Y dije, bueno, pues, yo estoy en la casa, no me cuesta nada venir. Ya le dije a mi esposo, no te preocupes, yo voy a ir. Como les digo, no hay mucha gente, entras, no necesitas cita. Y ya le dije a mi esposo, ya, me está llorando mucho un ojo, hermosas, como que traigo la alergia. Ustedes saben que todo lo de los árboles, del polen, bueno, de veras que me quiere cargar el payaso bien gacho. Y, pues, sí, hermosas, no, gracias a Dios, estoy bien. Me hicieron un, miren, me sacaron sangre. Miren, aquí traigo, me dejaron bien pegada la, la de esa, la, la curita. Este, y, pues, me hicieron, me van a checar todo, hermosas, me van a checar lo que es este, el colesterol, la diabetes, la anemia, todo eso. Agarré un paquete donde me van a hacer chequeo de todo, me checaron el corazón, todo está perfecto. Me checaron la presión, todo, todo está muy bien. Pero, ¿qué creen, hermosas, para mañana? Mañana tienen los resultados, mañana en la tarde, mañana sábado. Entonces, mañana voy a venir con mi esposo a recoger este, los resultados. Y, pues, sí, a ver qué es ese cansancio. Yo siento, hermosas, como yo lo he vivido y como yo lo he tenido, yo siento que me volvió la anemia. Me volvió la anemia, la tengo baja. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me malpaso mucho, porque soy una persona en que me preocupo más por otras cosas, por el quehacer, por tener todo limpio, por organizar, por esto, por lo otro. Y me olvido de mí. Así que, pues, aquí andamos. Miren, aquí les dije, aquí vine, aquí estoy parqueada, acabo de salir. Acabo de salir y, pues, sí, me dijo el doctor, el doctor, que mañana voy a venir a las, sí, como a las, dijo que viniera a la hora que sea, nomás después de mediodía. Y le dije, ¿por qué no me puedes dar los resultados? Porque cuando vinimos a hacernos lo del bicho, luego nos los dieron. Dice, es que los de sangre, como va mucho, que, o sea, va a ser lo de diabetes, colesterol y todo eso que hacen en un paquete. Dice que se van a un laboratorio, hermosas, entonces los van a mandar a un laboratorio y hasta mañana están. Así que, pues, en el nombre sé de Dios y, pues, ya, si es la anemia que primeramente yo pienso que es eso, bueno, ya me dijo el doctor, pues, te doy medicamento, te mando a la farmacia y, pues, para que te sientas bien. Y, pues, sí, hermosas, yo soy una persona muy descuidada, hermosas, a veces compro las en Costco o en Sam's, compro las multivitaminas y no me las termino. Sí empiezo ahí tomándomelas y todo y no termino, no me las, o sea, no termino acabándomelas y eso está muy mal porque ustedes saben que uno se debe de cuidar. Y, pues, sí, hermosas, así que me extraña porque yo soy una persona muy, muy, este, ¿cómo les diré? Pues que siempre ando así, que no me canso, está en la tarde y yo todavía ando así, ¿cómo te, cómo les diré? Pues, pues, muy movida, muy, este, ¿cómo les diré? Ahorita les dije la palabra, soy una persona que soy muy, ando para allá, para acá y no me canso. Y a pesar de que, pues, estoy así que, si digan pasada de peso, gorda o lo que sea, este, yo no me canso, yo soy una persona muy activa, nunca me canso. Y ahora dije, Nancy, ¿qué te está pasando? Tú eres muy activa, así que decidí venir al doctor. En la mañana dijo mi esposo, pues, este, ¿me esperas? Yo, yo voy contigo. Le dije, no, no me cuesta nada, está cerquita de mi casa, vengo y, pues, sí, hermosas, porque este cansancio ya no me estaba gustando. Este cansancio no me gusta para nada porque me desespero, hermosas, yo quiero hacer muchas cosas y no las hago y, pues, no. Entonces, tuve que venir, tuve que venir a la clínica y, pues, esperemos en Dios, bendito sea Dios, que mañana, disculpen, hermosas, esta cámara y eso que está cargada, no sé qué le pasa, anda media loca siempre. Y, pues, esperemos en Dios mañana, si Diosito quiere, hermosas, que me den los resultados, que primeramente todo salga bien y, pues, sí, hermosas, hay que cuidarnos, hay que seguirnos cuidando. Ya vine otra vez al doctor, pero, pues, lo bueno y lo importante es que no estoy en un hospital, no estoy en una, en una, en una cama de hospital. Todo esto puede solucionarse, ¿verdad? Y, pues, sí, hermosas, y, pues, sí, hermosas, y, como les digo, miren, ando con lo de la alergia, me llora el ojo, ando con esto del mareamiento, ya del agotamiento. Entonces, digo yo, ay, no, hombre, pues, ojalá que me ponga bien, que todo esto pase y, pues, sí, así que tengan un bonito viernes, mil disculpas, gracias por todo su apoyo, mil disculpas que no les había subido video, pero, les estoy poniendo al tanto, ¿qué me pasó? ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó y, sí, se desmayó la Nancy porque no había videos, pero, aquí andamos, hermosas, ahorita ya voy para mi casa, lo poquito que les pueda grabar, ya también ya quiero volverles a hacer en vivos, ya, yo sé que les gustan mucho los en vivos y, sí, se los voy a hacer porque me gusta mucho platicar con ustedes y mandarles saluditos y todo, pero, aquí andamos, ya, bendito sea Dios, oigan, hermosas, y mañana me dijo el doctor que, si eso es la anemia, me va a recomendar unas buenas pastillas, unas buenas vitaminas y, también, otras vitaminas que me recomendó el doctor, ahorita llegando a la casa se los voy a enseñar, me imprimió la hoja, dice que se las venden en Walmart, en Target, en Sam's, en Costco, donde las quieras comprar y dice que son muy buenas para la mujer, una diaria, uy, que son nuevas, son de la marca Centrum, parece, sí, Centrum y que son muy buenas, son nuevas que porque trae mucha vitamina para todo el cuerpo, así que las personitas que quieran saber, al rato, el doctor muy amable me imprimió la hoja, dijo, las que te voy a recetar mañana, esas sí son con receta médica, pero estas otras te las puedes tomar y las puedes comprar en tu farmacia, donde tú quieras, pero muy recomendables, que porque están, se están vendiendo esas mucho, porque les ayuda mucho a la mujer, todo lo que perdemos, las vitaminas del cuerpo, ustedes saben, hermosas, cuando uno tiene hijos, desde que uno está embarazada, a mí me daban mucho hierro, hermosas, cuando yo estaba embarazada, eran unas pastillonas rojas y nunca me las tomaba, y todo eso que pierde uno, que te quitan los niños del embarazo, todo eso lo necesita uno en el cuerpo, que el calcio, que el hierro y todo eso, y yo he sido muy mala, yo he sido muy mala, hermosas, para vitaminarme, así que aquí están las consecuencias de no vitaminarme bien, después vienen los achaques, después viene esto, y que te sientes cansada, y que te sientes mal, por no cuidarte, por no cuidarte, así que pues esperemos en Dios, ya si Diosito quiere, mañana vengo por los resultados, y pues pidiéndole a Dios que todo salga muy bien, y pues como les digo, ahorita voy para la casa, al rato les muestro las vitaminas, y gracias, bonito viernes, pásensela muy bien, sean felices, sonrían a la vida, nunca dejen que nada ni nadie les apague en sus sueños, nunca dejen que nadie ni nadie los humille, nunca dejen que nadie ni nadie los pisotee, nunca, ustedes con el autoestima bien alto, siempre, échenle muchas ganas, y la vida es muy bonita, la vida es bella, nunca dejen que nadie les ponga el dedo, y que digan, tú nunca vas a poder lograr eso, tú nunca vas a lograr lo que tú quieres, no hermosas, hay que echarle ganas, hay que seguir con todo esto, la vida es muy bonita, la vida es hermosa, y todos tenemos derechos a salir adelante, a triunfar en nuestras metas, nuestros sueños, así que nunca dejen que nadie les apague su alegría, nunca, nunca permitan eso, si ustedes son alegres, no se me apaguen, siguen con esa alegría que los caracteriza como persona, sean alegres, sean felices, no, no se apaguen por nadie ni por nada, no vale la pena, déjenle muchas ganas, mi gente hermosa, sigan sonriendo la vida, sigan sonriendo, la vida es muy bonita, feliz viernes, pásensela muy bien, cuídense mucho, Dios me los bendiga, les mando un fuerte abrazo, su amiga Nancy Santos, y ahí nos vemos al ratito, al rato les enseño las, la foto de las vitaminas, para si las pueden comprar, cómprenlas para sentirnos bien, porque ustedes saben hermosas, que nos tenemos que vitaminar, somos, como quien dice, la bandera del hogar, y si la bandera se cae, el hogar también se cae, así que échenle muchas ganas, la vida es bella y más, porque toda esa gente que me mira, está en ella, ay, feliz viernes. Buenas tardes, ¿cómo está mi gente hermosa? Aquí estamos, en este lindo sabadito, aquí andamos, y pues, hoy son las, ¿qué hora son? Va a dar la una de la tarde, ¿y qué creen? Que pues, voy a ir a recoger los resultados al doctor, ¿se acuerdan? Bueno, ahí en el video anterior, que se los voy a juntar con este, les dije que fui al doctor a hacerme unos estudios, miren hermosas, cómo se me hizo demorado donde me sacaron sangre, y pues, voy a recoger, ahorita me va a llevar mi esposo a recoger unos estudios, y a ver, a ver cómo ando, esperemos en Dios que todo esté bien, y pues, aquí andamos en este sabadito, miren hermosas, me trajo mi esposo el banquito que había hecho, miren, hombre, así a veces hay esos banquillos en los restaurantes, mira, qué bonito, y lo bajo ahorita, le digo, ¿en cuánto tiempo lo hiciste, se oye el lui? Como en media hora. ¿Como en media hora? Sí. Miren qué bonito, no, hombre, si de veras, yo que está bueno aquí para sentarme a ver los pájaros, bien comodito. Está. Está padre, vagos. Está bien. Está bien. Yo ahí les dije en mi video, si quieren hacer, que les haga un tutorial de cómo hacer una banca, pero para exterior, con material de que no se echa a perder con el agua. Ajá. O sea, como para dos personas, algo, algo bonito. Hasta. Puede ser una, puede ser una ahí. Y se las muestras. Y las mostramos para que las muestras. Es que, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Bueno, buenas tardes, mi esposo acaba de llegar del trabajo y trabajó hasta mediodía. Lo que hemos de hacer en una libreta, anotar todos los proyectos que tienes, porque ya ves que te pidieron una base de cama, te han pedido varias cosas, y apenas, como traes mucho trabajo, a veces se nos olvidan las cosas. Sí, ¿no? Que aquí te dejen en tu video tuyo. Sí. ¿Qué quieren que hagamos y lo hacemos? Tratamos de hacer lo más que podamos con placer a todos. Sí, verdad, despacito. A veces no se puede por tanto trabajo. Poco a poco, mamá. Sí. Y sí, así que miren, me encantó la banquita. Y pues ahorita ya vamos, me va a acompañar mi esposo, vamos por los resultados del doctor. Esperamos que todo esté bien. Así que feliz sabadito, aquí andamos. Miren, qué bonita banquita, me gustó. Dale la banquita. ¿Ustedes creen que aguante tanto repertorio? Ah, no, sí. Miren, hermosas. Yo dije, no. Yo dije, no me va a aguantar. No, está bien maciza, ¿verdad? Ay, que fuera mecedora. Ay, limonera y con garrote. ¿La puede hacer mecedora todavía? ¿Eh? La puede hacer mecedora. Uy, que la puede hacer mecedora. No, como les digo, hermosas, este, y pues aquí andamos. Pero está bien padre. Miren. Bien bonita que está. Así que vámonos porque ya tenemos que ir. Me dice mi esposa, te dejaron una tarjeta ahí y la volteo. Y dice, te amo, mi amor. Y luego va para atrás y miren lo que me trae. Ay, Gus. Qué bonitas. Ya les había dicho, grabé un poquito ahí cuando fui a agarrarlas. Oh, de veras. Es que como el día del San Valentín me dijo, te debo tus rosas. Ya ven que no salimos. Muchas gracias. Qué hermoso. Ay, dicen que rojas, puro amor. Pura mortificación. No se crean. Muchas gracias. Oye, y no las dejaré. Como tú quieras. Si quieres, déjelas. Sí, las voy a dejar, ¿verdad, hermosas? Porque después ahorita con el calor. A ver. Miren, hermosas, qué hermoso ramo. Que viva el amor. Por la mortificación. No sé creer. Miren qué bonito, qué precioso. Gracias, mi amor, por tus hermosos detalles. Miren, qué hermoso. Déjame llevarlo, amor, para que nos vea. Dale. Hermosas, pues, qué bonita sorpresa. La verdad que mi esposo me sorprendió. Y, ay, me dice, te dejaron esa cartita. Ay, miren, hermosas. Gracias, mi amor. No, primero no pedirlos. Gracias. Esos detalles son los que crece el amor. Bueno, a veces, pues, no se puede, ¿verdad, hermosas? Porque, pues, no todos los regalos son felicidad. Pero esos hermosos detalles, pues, que se acordaron de ti. Eso es muy bonito. Y ya las puse en un florero con agua. Y al rato vengo y arreglo el ramo porque vienen, son bastantes hermosas. Vienen así, este, ¿cómo se llama? En ese, ¿cómo se dice? Ese es un ramo y ya vienen, este, así como con un listoncito y todo. Se tienen que poner en agua. Ya las puse en un jarrón y más de rato las acomodo. Así que aquí andamos. Gracias nuevamente por el detalle. Y vamos al doctor, hermosas. Vamos a recoger los, los, este, resultados. Esperemos, nombre sea de Dios, que todo salga bien. Y, pues, bonito, bonito sabaito. Pásensela muy bien. No tenemos planes, bueno, ¿qué creen, hermosas? Tengo una, un baby shower de una amiga. Se lo va a hacer mi amiga, Mirna, su amiga. Pero, pues, más de ratito a ver cómo nos va con el doctor y todo eso. Ya ven que, pues, este, tengo que ir a recoger esos estudios. Pero ojalá, esperemos, podamos ir. Así que aquí andamos y cuídense mucho. ¡Vámonos! ¡Feliz sabadito! La vida es muy bonita y hay que disfrutarla. ¡Ánimo! Pues ya vamos aquí, está nublado. ¿A poco irá llover vos? Mañana hay ochenta por ciento. ¿Oh, sí? Sí. Está tranquilo. No sé si hay tráfico porque, pues, ya empieza. Ya empieza, ya empieza. Así que miren, aquí vamos por el Torify, el treinta y cinco. Vamos llegando aquí, hermosas, a la clínica. Y se me cayó mi teléfono, Mirna. Ahí lo agarró. Antes no cayó en el concreto, si no se me hace garras. Miren. Así que vamos llegando aquí a la clínica. Mira, Gus, antes no cayó en el, mira. Por tantito. Estoy esperando, hermosas. O sea, te vamos a pasar. Hola, hermosas. Pues ya salimos, miren. Aquí ya traigo los resultados del doctor. Y bendito sea Dios, pues lo que presentí. Este, pues sí, estoy anémica, hermosas. No muy baja como la traía hace como un año. Pero sí estoy un poquito anémica. Gracias a Dios, la diabetes, colesterol. Todos los estudios que me hicieron. Bendito sea Dios. Muy bien. Muy agradecida con Dios. Hígado, riñones. Todo me checaron. Gracias. Y todo, todo excelente. Vean, mi amor. Sí, muy bien. Te hicieron el tun-up completo. El tun-up. Estoy bien contenta y bien agradecida con Dios que todo salió muy bien. Y pues, ahorita vamos a ir a comer algo, hermosas, porque no hemos comido. Este, y pues aquí andamos. Muy contenta, muy agradecida con Dios, con la vida. Porque, pues gracias, está muy bien. Ya me recetó el doctor varios medicamentos. Varias vitaminas, porque sí necesito el hierro y algunas vitaminas. Y también la próxima semana me voy a poner unas inyecciones de vitamina B12 aquí con el doctor. Que esas también te ayudan a todo el cuerpo, a todo el organismo. Entonces, esas voy a venir la próxima semana. Pero muy contenta y agradecida. Ahorita vamos a ir también por las medicinas para empezar malas a tomar. Me las dieron por tres meses un tratamiento, vitaminas y el hierro. Así que, pues, aquí andamos. Pero, bonito sabidito. Muy contenta y agradecida con Dios de que todo salió bien. En la anemia, pues, sí es un poquito difícil, hermosas. Porque te sientes como muy agotada, muy cansada. Pero, tomándome los medicamentos, creo que voy a sentirme mucho mejor. Así que, vamos. Aquí vamos llegando a Cabritos, Los Cabazos. Que dijo mi esposa, ya tenemos mucho que no venimos. Vamos, digo, bueno, a él le gusta mucho el cabrito de aquí. Pero, allá enseguida de la form. Pero, parece que ahorita va, este, que tiene ganas de carne. Así como, y como no hemos comido bien, pues, ahorita nos va a caer a todas. Pues, ya nos trajeron una michelada para mi esposo. Una piña colada. Y unos chips con una rica salsa. Miren que rico. Nomás que voy a poner voz de arriba. Porque aquí tienen la música, Cabos. A todo vuelo. ¿Qué tal tu michelada? Es rico. ¿Es de corona o de cuál? El limón, un poquito podrido, pero... A ver, ¿dónde? El color de chila. Y les dije de la cereza. Y dicen que no tienen. No hay como una bebida con la cereza, ¿verdad? Pero bueno, aquí vamos a empezar con unos ricos chips. Y unas ricas saltas bien picosas. Pedimos un queso fundido. Porque el de la vez pasada mi esposo lo pidió y no lo trajeron. Y vamos a comer un... Vamos a empezar con un queso fundido. Miren que rico. Ay, papá. Ella no va a ir. Pues nunca la he probado, ¿no? No veo. Aquí no. Miren, ya nos llegó nuestro steak con... Era papa entera en otra vez, pero yo creo... Y ahora nomás lo hicieron puré. Pero es este... Papa con mantequilla y queso. Y miren, mi esposo también pidió un ribeye. Y ahí está el queso fundido. Se fundió. Se fundió. Ay, está bien caliente. Así que provechito para las personas que van a cenar. A cenar. A comer. Bueno, ya casi cena. Porque ya es tarde. Sus sagrados alimentos. Miren que rico. Ay, papá. A ver, amás. Échale. Ey, ey. Ya salimos de comer bien rico. Nos atendió una mesera que siempre nos ha atendido. Se llama Verónica Guzmán, ¿verdad? Sí. Así que vengan aquí a Cabritos, Los Cabazos. Con nuestra amiga Verónica Guzmán, que nos atiende. A toda madre. Así que aquí andamos. Y pues... Ay, hasta me cancelo. Llena que ando. Ando bien llena, hermosas. Comimos bien rico. Vamos a pedir un postre. Pero le dije a mi esposo, ya no tengo espacio para el postre. La carne. Un ribeye. Uy. Delicioso. Así que vengan aquí con Verónica Guzmán. Ella los va a atender. Ya le dije ahí que... Que venga. Y los atienda muy bien. Porque está riquísimo. Riquísimo. Así que... Ya vamos para la... Hola, buenos días. Hoy es Dominguito. Qué rico Dominguito. Como que llovió, ¿verdad, Gus? Sí. Como que se siente que llovió, no sé. No, sí llovió. Y pues aquí andamos, este... En este dominguito nos levantamos tarde, hermosas. Descansamos bien padre. Porque anoche nos acostamos tarde viendo una serie Netflix. Que apenas empezamos. Y ya no quería ver Netflix, amor. No, porque no, hombre, después ahí quiere uno a ver qué va a pasar y qué va a pasar. Y no, cuando pues estábamos de lo de enfermos, pues ahí estábamos acostados viendo, ¿verdad? No teníamos que salir ni nada. Pero no. Esas, ¿cómo se llaman? Esas, ah... Ay, se me fue la onda. ¿Cómo se llama? Esas series toman mucho tiempo. Tienes que tener mucho tiempo. Y pues aquí andamos en este dominguito. Vamos a desayunar algo. No sabemos a dónde, pero ahí vamos. A donde apunte la troca. Y pues sí, aquí andamos. Aquí anda, mi amor. ¿Cómo andas, mi amor? Bien, bien, mi vida. Buenas tardes. No, buenos días todavía, mi amor. No, buenos días todavía. Buenos días a todos. Aquí andamos en este domingo. Vamos a ver a... Dónde almorzamos. Pero de ahí a ver a dónde apuntar la chancla de mi amor. ¿No te quedó sueño, Gus? No. ¿Sí dormiste bien? Bien a gusto. Y pues sí. Y yo siento que llovió o era la neblina. Ah, sí llovió. No. Poquito, ¿verdad? Sí. Sí, porque estaba mojada la troca. Ni sentimos cuando... Como que nada más chispeó así poquito. Pero dijeron que iba a llover, no sé. Pero miren. Como que era hoy dominguito, ya hay tráfico en este lindo Dallas. Y pues sí. Pero aquí andamos. Echenle muchas ganas. Vamos a ver a dónde desayunamos. A ver dónde se nos antoja. Así que... Y luego vamos a ir a caminar por ahí. A ver a dónde nos damos la vuelta. Pero gracias a Dios amanecimos muy bien. Bendito sea Dios. Y echarle muchas ganas. Así que... Ánimo y sonríanle a la vida. Ánimo y sonríanle a la vida. ¡Gracias! 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 Aquí vamos llegando a Lifehub. Vamos a ver qué desayunamos. Mira, sí llovió porque mira qué de agua. Ojalá que no haya gente. Sí, ya. Se ve lleno. Ya nos pasaron aquí. ¿Quieres café, gus o jugo en naranja? Un complex. Un complex. Del tigre toño. Vamos a empezar aquí con un cafecito para que nos despierte. Gus, cafecito y jugo en naranja. Ya estamos almorzando, miren. Este es un omelette de chile poblano. Unos pancakes, huevitos, café y juguito. Así que provechito. Miren qué rico. Estamos saliendo, miren. Ya salió el solecito. Estaba fresco hace rato, Gus. Estaba fresco, pero ya salió el sol. Supuestamente iba a llover ahora. Sí. Almorzamos, desayunamos o ya comida no sé tan rico. Y ahí nos quedó, miren. Para la perrita. Para la perrita. Pero la perra, hombre, de al rato que nos va a dar. Mira, allá va un avión. Qué padre y nos salta ya de viaje. ¿Verdad? Vámonos. Vámonos. Así que ya vamos. Vamos a caminar un ratito por ahí. A ver a dónde nos lleva la troca. ¿Verdad, Gus? Sí. Oigan, hermosos. Pues qué rico comimos. ¿Verdad, Gus? Sí, bien perrón. ¿Sí comiste rico? Sí, bien rico. Bien perrón, dice. Y pues ahorita dice que vayamos a caminar a unas, a la tienda o a ver dónde vamos a ir. Un mall que es así como, este, que está afuera, las tiendas afuera, como las outlets. Y vamos a ir a caminar o a ver a dónde vamos. Vamos a bajar el almuerzote que nos cayó bien pesado. Venga. ¡Ay! Oye, le digo a mi esposo, ¿qué tarde es? Pues es que ya cambiaron el horario. ¿Qué horas son? Ya, son las 2.15. Yo, como este reloj lo tengo que cambiar manual. Ah, ¿y el del teléfono? El teléfono se cambia automático. O sea, que entonces ahora menos dura el día. No dura más el día. Se hace oscuro más tarde. Sí, pero en el horario, pues ahorita fueran las 1, ¿no? Sí. Sí, o sea, va a durar más porque se va a oscurecer más tarde. Sí. Pero en el horario de que va a durar menos de, ¿cómo te diré? Ay, no, ya vamos a ver. Siempre estamos y que dura más que, o sea, que como ahorita, afuera van a ser las 2 de la tarde. Los días van a ser más largos. Más largos porque va a oscurecer, pero yo digo que se va a ir más rápido el día. Bueno, ya. Y sí, hermosos. Ay, hermosos, qué rico, Dominguito. Qué rico cuando me tomé. Solo nos tomamos una taza de café, ¿verdad? Una y yo la mitad de paso. Una taza de café. Y mi esposo se tomó medio vaso de jugo de naranja. Pues sí, hermosas, qué rico, qué rico comemos. Qué rico. Los placeres de la vida. Y pues, vea, ya mañana es lunes, inicio de semana. Hay que empezar con toda la buena actitud. Con toda la buena actitud y empezar este... Ay, te siento como me frega mi blusa. Empezar con toda la buena actitud del mundo y puedes seguir aquí. Y miren, hace rato está nublado y ahora el solecito. Miren nomás. Así que vámonos a donde apunte ya la chancla, ¿verdad? Bus, traíamos mucha hambre y luego viene uno y, ¿verdad? Bus, no se comió los pancakes. Cuando traes mucha hambre, comes menos. Porque te empiezas a comer y te llenas bien rápido. Y de ver tanto, ¿verdad? De ver tanto, te llenas bien. El Gus se pone la gorra como el Godínez. Mira. Ay, pues. ¿Cómo ves? Así está el show, mi vida. ¿Cómo te cortaste el pelo? Te veo muy pelón. No, ya lo traigo largo. Ya lo corto, corto. Para todos los que sepan, el Gus no va... Ay, les digo, el Gus es un estuche de monerías. Gus no se corta el pelo en estética. Gus se lo ha cortado siempre. Y antes de que lo conociera, él vivía con algunos amigos que eran también de San Miguel de Allende, de Guanajuato. Y hacían fila para que el Gus se los cortara vagos. Oye, ¿y te pagaban? No. ¿No? No, no les gustaba. O sea, bien cucos. Más o menos. Más o menos. Ay, qué suerte tiene el Gus. No, hombre, qué suerte, de veras. Y pues aquí, ¿eh? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Así que ahí vamos. Ahí vamos pastoreando un gallo en este lindo dominguito. Pero estoy bien contenta y bien feliz porque mis resultados, bueno, porque mis resultados salieron bien. Solamente pues la anemia, este, pero ya me dio más o menos el doctor, las vitaminas que, y más de ratito me hiciera comprar todas las vitaminas. El medicamento que me dio para tres meses y me dio más o menos una, pues más o menos que comer saludable, ¿verdad? Para todo esto de la anemia y todo. Y le estaba diciendo a mi esposo, ¿sabes qué Gus? Ah, voy a tratar de toda la semana comer como pollito a la plancha, pescado, vegetales, dejar, bueno, refresco ya no estamos tomando, tomamos Lipton o agua. Pero le digo yo a mi esposo que vamos a tratarlo de hacer toda la semana, hermosas, que pues el pollito a la plancha, pechuguita a la plancha, el pescado, bastantes vegetales, tu botella de agua. Y ya, le digo, y el fin de semana pues sí, chiflarnos, ¿verdad? Porque pues está bien, no es lo mismo toda la semana comer y luego el fin de semana también. Y pues sí, es lo que estamos, ayer estamos platicando eso de que vamos a tratar de hacer, de comer más sano, porque ustedes saben hermosas, la salud, la salud. Ni con todo el dinero del mundo que tengas, si ya estás mala no puedes ni solucionar tu salud. A veces, hay veces cuantas personas que están en el hospital y aunque tengan todo el dinero del mundo, pues dicen ya no tienes remedio, ¿verdad? Y yo sí que es muy importante, yo sé que es muy importante la salud y pues sí. Así que hay que echarle ganas, y ahora lo que le estaba diciendo a mi esposo, que vamos a tratar de comer un poquito más saludable y el fin de semana, pues sí, chiflarnos. ¿Tú qué opinas, busco? Ah, está bien, ¿verdad? No quieres garnacha, everyday. Está bien. Oye, unos chilitos rellenos. Hijos. ¿No le gustan algudos? No. Chilitos rellenos. Unas patitas de puerco lampreadas. ¿Verdad? Ay, pues su papá. Porque dicen que lo prohibido es lo más rico. Me amo. Y sí, la comedera, así, la garnacha y todo. Oye, yo era y tanto tráfico, a veces los domingos no, pero pues yo creo la gente también sale, ¿verdad? También sale. ¿Y lo con este lindo día? O sea, ese concurso estaba muy doblado y sí que yo ahorita la mañana. Sí, ¿verdad? Sí. Así que aquí andamos, vénganse, ustedes van con nosotros a donde vayamos. ¡Suscríbete al canal! Venimos a que esta tienda hermosa es la de Big Lots, porque venimos a buscar un jueguito de jardín. Bueno, un jueguito de jardín no, queremos... Una mesita para... Bueno, un juego de jardín, pero ahora de mesa, no como el que tengo en la entrada de mi casa. De mesa con sillas. Así que vamos a ver si hay aquí en Big Lots. ¿Qué tal, Gus? ¿Ese? Aquí andamos viendo... Merín, doscientos, mil trescientos. Mil trescientos. ¿Qué están aquí? Oh, la chimenea. Pero ese está muy grande, Gus. Lo queremos un poquito más chiquito. Mira, ya está un más chiquito. Hay sillas aquí. También puedes comprar la mesa y luego las sillas. Déjame. Espérame. Espérame, porque no puedo pasar. Deja dejar tantito el carrito ahí porque no pasa. ¿Cuántas sillas traigo? Cuatro. Está en cuatrocientos noventa... Gus. No. Sí, ese sí. Pero ¿y por qué trae un... Tiene un sticker ahí que dice tres cuarenta y nueve en la mesa? ¿Tarán especial? No, no. Dice cuatro piezas. Este cinco piezas vale cuatro noventa y nueve. También yo digo que si hay una mesa bonita, puedes comprar la pura mesa y luego compras las sillas ahí y armas. Pero esta silla es tan bonita. Sí, ¿verdad? Vamos a seguir viendo, vente. Apoco nomás el primero que veamos. Vamos a ver. Miren este qué bonito para un techito. El bus ya se que había. A ver, dale vuelta, Gus. Está padre, ¿verdad? Oye, Gus, ¿y ven, ven, vendrá desarmado o ya lo tienes que armar? No, así. Pero ¿por qué están las sillas para atrás, Gus? Mira. Las puras sillas están en tres cuarenta y nueve y la mesa en cien cincuenta solas. Oh, pero te digo que ¿por qué está tan atrás? Porque así suena. Si te sientan, no. O se mueven. O se mueven. Bueno, vamos a seguir viendo, a ver qué más vemos. Acá dejé el carrito. No, no va a entrar el carrito. Se me hace que vamos para ver. Mira este qué bonito, Gus. Pero apenas para un techito. ¿No tienes techo? Ay, sí, tenemos techo de amada. Mira. Ahí te quedas, Gus. Ahí te está padre, está para dormir. Para dormir. ¿No es mecedora esta, Gus? ¿O no? Aquí hay muchos. Mira este gris también, está bien bonito. Muy bonito. Le digo a mi esposa, apenas un techito. Y dice, no tienes techo. Y sí, tanto techo que tengo. Este está hermoso. Pero nosotros lo queremos con mesa. No queremos un jueguito así. Para cuando hagamos la carne asada ya. Mira mi esposa, creo que ahí se va a quedar. Mira. O sea, queremos una mesa y unas sillas. Para sentarnos allá afuera. Y cuando hagamos la carne asada. Porque pues esto no. Es el que tengo. El chiquito que tengo en la entrada. Y mesas no hay. Qué hermosos, ¿verdad, Gus? Mira este. Pero pues queremos uno que tenga mesa, ¿no, Gus? Qué hermoso está este. Miren. Este cuesta. 1,399 cuatro piezas. Es una, dos, tres. Es una, dos, tres y la mesita. La mesa no está bien. ¿Eh? La mesa no está bien. No, ¿verdad? Y mira cuánto cuesta la primera mesa. ¿Cuánto? Ahí está. Este lado más lo canto. Oh, 249. Ok. Le quitas ese y nos hacemos una mesa bien padre. Vamos a ver. No habrá mesas como de vidrio, Gus. Y luego ya compramos lo que son las. No, apenas en Walmart eso. Miren el techo. Ese cuánto cuesta, Gus, ¿cuánto? 749. ¿Cuánto? 749. Pero es que, como les digo, ya ves que el que tenemos en la entrada es para sentarnos. Y queremos una mesita con sillas para cuando hagamos carne asada. Bueno, vamos a seguir buscando. Miren qué bonito esto. Es una, una linterna. Muchas plantitas artificial. Bien chiquito. Amor, no le has dicho a tu seguidora que vamos a hacer un techo. No, amor, no les he dicho. Vamos a hacer un techo ahí en la, en donde pusimos el cemento, el último. Para un jueguito de jardín bien padre. Y el asador. Y el asador. Pero lo vamos a hacer, ese de cedro, mi gente. Pero es que, ese, se lleva mucho tiempo de hacerlo. Y necesito llevarme alguien más, por lo menos, para que me ayude. Para más rápido. Yo me subo a clavar y todo eso, pero, necesito alguien más. Pero sí, me lo voy a aventar en estos días, van a ver. Sí, vamos. Otra idea más para su hogar. Ay, qué bien quedó. Fíjate, no se descansa. Ahora anda, se anda sentando en todo. Bye, Gus. Gus, al rato vengo por ti. ¿Ya traigo la llave? ¿Eh? Ya traigo la llave. Ahí traigo la llave. ¿Ya? Está cómodo, Gus, pero el material se ve muy... ¿Cómo no? Muy feíto. Qué padre este. Yo quiero un respaldo así, hermosos, colores, gris, clarito. Andamos también en busca de ese. Mira, este qué bien, va como para un apartamento o algo. Téralo. Mira. Hay muchos muebles aquí en Big Cloud. Vamos a ver. Hermosa, venimos aquí a Home Depot porque ya no encontramos el que queríamos. Miren, hermosos, qué alegría volver a ver todas las plantas. Muy bonito, ¿dó? Qué cara, qué padre todo. Todo bien bonito. La primavera cuando ya hay que poner las matas. ¿Dónde estarán los pobres de jardín? Sí, adentro. ¿Quién está sesión? Mecedora, ya llegamos aquí. Este vale 4.99. Y ese Gus, ya viste el de fierro, pero está muy grande, ¿verdad? Está bien, no está bien. Es lo que está dando las pastillas, ¿no es igual? A ver, ¿cuál? Son mecedoras, ¿verdad, Gus? Sí. Hermosas, andamos viendo aquí las plantitas. Me gustó esta. Fue muy bonita, 25 dólares, 24.90 euros. Hoy se oye un pájaro, se metería. Sí, aquí los venden también. Miren. Plantita, ve, Gus. Miren qué bonita se ve. Ay, no se me vaya a caer. ¿Dónde la vamos a poner? Por cierto, la vamos a notar. Gus dice que va a sacar su moto porque no la ha sacado. Y esa no prendió, Gus. ¿Por qué la vamos a sacar a andar? ¿Eh? ¿Por qué la vamos a sacar a andar? Se descargó. Es que tanto tiempo. ¿Por qué la vamos a sacar a andar? Este es de mi hijo. Es una BMW. No, es que la tenía aquí guardada, pero se descargó y ahorita va a venir porque quiere andar en ella. Está muy pesada, ¿no, Gus? Esa no le alcanza, ¿no? ¿No? Sí puedo manejarla, pero me permite ponerle la velocidad que está en el bus que no alcanza. Pero está muy pesada. Y este es el animalón, mira. Ya que la use, Gus, ahora que viene el calorón. Ve, Gus, porque está nueva. Hay que la desquete, que le acaben las llantas. ¿Cuándo se le acaban esas llantonas, mira? Esta está bonita, los colores, Gus. Bonito. ¿Ves a dar una vuelta? No cabe ahí, ¿verdad? Necesitas mover la trailer. Sí, pero voy a abrirle ahí para que le pongas con el bus. Segura. ¿Por qué no rechina? Oh, sí, porque ya rechina el portón. Dice que le falta aceite. Este es el motor del des, del portón. Pues échame a mí, amor, para no rechinar. Ya me o te caíes. ¿Qué la vas a sacar? Ya, mi amor. Pero ahorita tienes que moverla atrás. Nos vamos a ir a dar un rol en la moto, hermosas. ¿Cómo me prende la, Gus? Allá tengo la llave. ¿A dónde? Allá abajo del dobleo, por ahí te puse. Y acá tiene las llaves. ¿Con estas? Sí. ¿A poco hay tres de la moto, Gus? Sí, aquí estamos. ¿Cuál es? Esta. No prende. No prende. Está buena la moto. Esta moto fue un sueño que mi esposo tenía y se la compró el año pasado. La sacó nuevecita de agencia. Él quería un sueño. Le dije, pues mira, cómpratela y miren, está bien bonita. Está hermosa, ¿verdad? Pero ya ven que pues estaba el frío y no la usábamos. Pero ya la vamos a usar para ir. Mírala ya. Una vuelta ya. Ya se, ya la va a ir a sacarle las pulgas. Aquí anda el mon. ¿Cómo andas, hijo? No, aquí venimos por esta que se me había olvidado que la teníamos. Y aquí anda el Nuno, el Junior. ¿Te gusta subirte esa, Junior? Sí, la ve, me lo pregunto. La vamos a cargar. Le digo, ay, qué tenisíos del mor. A ver, échate unos tenis. Mira. Ahí sí cala el cargador. Oye, 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 el perro. Te descargó tanto tiempo, va. No, la vamos. Ahí va, la tengo que prender. Bon, ¿cuál cansa más? ¿Esta o la otra? No, esta. Pero ya ves la otra cuando la levantas. Está bonita esa, ¿verdad? Sí, está bien. Ah, la veo la igual también. Ah, sí. Está muy alta la igual. Jorge Junior está más largo. No, es que están las maderas. Mañana es más difícil. Claro que no. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Que le molesta el mal cuerpecio. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos a comer para cerrar el dominguito. Vamos a comer unos cócteles de camarón de ahí de Maristos la Reina. Ay, me escucharon muchas galletas. Miren, aquí vienen los cócteles de camarón. Uno para mi esposo y uno para mí. De puro camarón. Acá viene el otro. Y un pastelito de tres leches. Esto pasamos por una tienda y lo venden. Y nos encantan mucho los chips de ahí con salsa. Así que miren, qué rico. Un cóctel de camarón. Miren nomás. Ay, papá.